Dos jardellas para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Y dirá Ponle toda tu atención Porque está tu corazón Y el mío Dos jardellas para ti Y tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro pie A tu lado vivirás Y hablarás como cuando estás conmigo Y hasta creerás Me mirás Te quiero Pero si un atardecer Las arderías de mi amor Se mueren Y porque han adivinado Que tu amor no ha traicionado Porque existe otro querer Y recuerda Mi amor no ha traicionado Sebound en el que De esos besos que quizás Música A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirá, te quiero Pero si un atardecer las jardinerías de mi amor Se mueren Es porque han adivinado que tu amor no ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor no ha traicionado Porque existe otro querer Un, dos, tres, y... Hoy, después de nuestro adiós Hoy volví a verte, cariño, Padre Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuándo he llorado Soy sin ser confesada Que aún te quiero, cariño, malo Y se ve por tu reír Y se ve por tu reír Respeto, por favor Por mi cariño, por mi cariño Que aún no ha muerto, no ha muerto No ha muerto, no ha muerto No ha muerto, no ha muerto No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto 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 Muchas gracias, felicera Suspiran todo el denunciado mía Muchas gracias